buenos hermanos y amigos, Dios los bendiga seguimos nuevamente aprendiendo juntos y en este caso en esta ocasión traigo este canto que se llama Yo sé que estás aquí es un canto muy bonito de René González entonces vamos a tratar la manera de cantar este canto en sol mayor y espero que le pueda hacer de mucha bendición ok, empecemos yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo yo sé que estás aquí 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 siento tu caminar te mueves entre el pueblo traiendo traiendo sanidad con mi fe te alcanzaré con mi fe me alcanzaré te tocaré te tocaré mil mil milagros Recibiré Y yo sé que transformado yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros recibiré Y yo sé que transformado yo seré Hoy voy a explicar los acordes que hay que hacer Haciéndolo en sol mayor Fácil, voy a ir diciendo la alabanza Voy a ir cantando el coro Y voy diciendo los acordes respectivos Donde van a ir para que usted lo haga de esa forma ¿Ok? Vamos ahí Yo sé que estás aquí Nos mantenemos en sol Siento tú la menor caminar Te mueves entre el pueblo Vamos a hacer re Do Trayendo sanidad Ok Te mueves entre el pueblo A segundo Ahora re Trayendo sanidad Vamos a re Yo sé que Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Te mueves entre el pueblo Solo para que le dé un poquito de movimiento a sus dedos Y no solamente se quede lindo Y que le puede jugar con esta nota Ok Vamos a hacer Solo puedes jugar con ese acorde así Y para que le haga un poquito de referencia a lo que está haciendo Te mueves entre el pueblo Hacemos re Otra vez do Ahora re Trayendo sanidad Re Y luego vamos a sol Con mi fe Mi menor Te alcanzaré Y la menor Con mi fe Vamos a re Vamos a do Te tocaré Lo mismo Do Re Y sol Do Re Y sol Mil milagros Y menor Recibiré La menor Y yo sé Y yo sé Yo hago esto a su vida Yo hago esto a su vida Te alcanzaré Pero oye Yo lo puedo decir usted como usted quiera ¿Verdad? Lo puedo decir Con mi fe Mi menor Te alcanzaré Te alcanzaré Y sé Y sé Que transformado Yo seré Y yo sé Que transformado Yo seré Y yo sé Que transformado De nosotros De nosotros Ahora Si usted quiere hacer esta parte Donde dice Con mi fe Con mi fe Esa subida La puede hacer Para que le dé un poquito de diferencia Para no ser mi menor pero ahí es opcional de usted usted lo puede hacer así con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré milagros recibiré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré ok, pero ya es algo pues opcional de nosotros, ¿verdad? comenzamos así y seguimos ok, pero bueno la alabanza es sencilla, no es tan complicada ¿verdad? ok, vuelvo otra vez ya para finalizar este pequeño tutorial no es tan difícil la alabanza es va a finalizar Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que he transformado, yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que he transformado, yo seré. 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 Y queda así la alabanza. O sea que no es muy complicado, ¿verdad? Usted ya haciendo todo, usted va a tener una mejor referencia como jugar, ¿me entiende? Con los acordes y darle una mejor resonanza o mejor armonía a su canto o a los cantos que cante. Pero, más que todo, no necesitamos tanta complicación, ¿verdad? Solamente concentrándonos en lo que vamos a hacer y haciéndolo, ¿verdad? A veces, digamos, a mí me falta bastante el lograr enfatizar con la mano izquierda y derecha. Porque yo lo que hago, más que todo, es llevar nada más como que esta mano me vaya haciendo a mí nada más como el bajo que necesito, ¿no? Pero, más que todo, lo que a veces es la melodía más, lo hago con la derecha. Ok, entonces, más que todo, es de esa forma lo hago yo, ¿verdad? Así es que, si le gusta, pues espero que sea de bendición el video. Dios me los bendiga. ¿Verdad? Siempre, pues, que nos den like a los videos, que lo compartan con sus amigos. Se suscriban a nuestro canal para poder ser de bendición para usted, ¿verdad? Y demás amigos, ¿verdad? Compártelo ahí en sus redes sociales, con sus amigos, pues, y poder, pues, darnos a conocer con muchos más hermanos, ¿verdad? Así que, Dios me los bendiga. Seguimos aprendiendo y adelante siempre en el Señor. ¿Ok? Bye bye. Dios les bendiga. doctors, john, john och john